¿Qué es la magia que se replica? Nos emociona muchísimo saber que se replica simplemente la magia que ya en sí transmite Leo cuando lo vemos jugar, cuando lo vemos ser, cuando lo vemos permitirse ser y disfrutar lo que apasiona, le apasiona ser y además este gesto, esta conexión con su corazón es magia y bueno La figura de Messi representa la imagen de un niño, de un hombre, de la magia, de la humildad de una persona que venció muchas adversidades de niño cuando tenía sus problemitas de crecimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!